Sudáfrica se mantiene en vilo por la salud del expresidente Nelson Mandela. Miles de seguidores continúan mostrando sus manifestaciones de respeto y ánimo al líder sudafricano, quien afronta hoy su sexto día de hospitalización. El presidente de la nación, Jacob Zuma, anunció ayer que Mandela se encontraba estable tras experimentar una leve mejoría, mientras que la hija mayor del expresidente manifestó en una entrevista a la radio pública que su padre estaba en una situación muy crítica y que podría pasar cualquier cosa de forma inminente. Y cientos de personas pertenecientes a grupos políticos y sociales sudafricanos se manifiestan en Pretoria contra la visita al país del presidente estadounidense Barack Obama, quien aterriza esta tarde en Sudáfrica. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que pedirán autorización a la familia de Mandela para que el primer presidente afroamericano de Estados Unidos visite a quien fuera el primer presidente negro de Sudáfrica. Los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas tomaron nuevas medidas para hacer frente a las altas tasas de desempleo entre los jóvenes. 8 mil millones de euros serán destinados a los países más afectados por este flagelo en los próximos dos años para impulsar la creación de empleo con especial atención en la formación. Este viernes los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen para tratar la instauración de una unión económica y monetaria. Estados Unidos acusó formalmente al joven de 19 años, Doshkar Tarnaef, por el ataque en el Maratón de Boston el pasado 15 de abril. El joven ha sido acusado de las tres muertes por las dos bombas que colocó junto con su hermano en la recta final del evento y por el fallecimiento a tiros de un agente de la policía de campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts la noche que pretendía huir. Diplomáticos de Rusia, Cuba, Venezuela y Ecuador tratarán el lunes la situación del ex analista estadounidense de la CIA Edward Snowden, quien solicitó asilo a Quito para eludir la persecución judicial en su país. Los diplomáticos celebrarán una mesa redonda con activistas de los derechos humanos en la sede de la Cámara Pública de Rusia para dar una valoración social a la situación del hombre reclamado por Estados Unidos por tres delitos relacionados con el espionaje.